Hola a todos mi nombre es Andrés Cifuentes soy profesor de tecnología informática y hoy vamos a terminar el desarrollo de la guía mediante este video tutorial nosotros vamos a trabajar Dreamweaver, la fabricación de una página web la gracia es que ustedes en este tutorial aprendan como se desarrolla una página web y entiendan los conceptos de código, de navegador de programador y pueden desarrollar su página web que no tengan que contratar a alguien para desarrollar sus páginas web todo el mundo necesita una página web como persona, como negociante para desarrollar su perfil profesional para un negocio familiar, para un negocio independiente ustedes pueden desarrollar su página web pues es una ganancia además del conocimiento que les va a otorgar entonces para esto que necesitamos necesitamos nueve imágenes con respecto a lo que ustedes quieran desarrollar ustedes descargan las imágenes de internet descarguen nueve imágenes necesitamos un navegador que es Google Chrome vamos a utilizar Google Chrome en este caso o Mozilla Firefox que son como los que mas usamos vamos a utilizar un programa que se llama Dreamweaver que es en el que vamos a programar la página web vamos a utilizar pues el código HTML que es lo que nos va a permitir crear la página web entonces lo primero que voy a hacer es mostrarles como va a crear la página web que vamos a desarrollar más o menos y con base en esto ustedes van a desarrollar la de ustedes la gracia es que aprendan a desarrollar alguna si usted quiere desarrollarla hoy acerca de un negocio que ustedes quieran tener pues perfecto o acerca de un negocio que tiene su mamá o acerca de un negocio de alguien que ustedes crean que les puedan pagar plata pues hoy no vamos a terminar la página web vamos a ver como las bases fundamentales pero si ustedes quieren profundizar en el tema pues en YouTube hay muchos tutoriales y pues ustedes profundizarán ojalá puedan hacerlo o si no pues continuarán con el curso si hay en la medida de lo posible entonces en este caso yo tomé el ejemplo de un negocio de un familiar mío que tiene un negocio de rompecabezas entonces aquí hay unos rompecabezas de los que venden y están unos precios estas páginas pueden tener diferentes menús que también se pueden generar no es nada complicado pero pues hoy por cuestiones de tiempo vamos a desarrollar solamente esta página así como está entonces como notamos tiene un fondo tiene unas imágenes ese fondo y esas imágenes como ya les dije ustedes las descargan entonces esta página es lo mismo que este código o sea este código es la página que está al lado de allá entonces este código que está en Dreamweaver lo podemos ver de diferentes maneras Dreamweaver tiene un espacio solamente para el código aparece solo el código aparece una pantalla dividida en donde aparece diseño y código que es diseño diseño es lo que estamos haciendo lo que sucede es que no lo muestra tal cual está en el navegador por eso es mejor visualizarlo en el navegador ustedes miran como la manejan yo en este caso la manejo así para poder ir más o menos visualizando lo que voy haciendo con el código así se fabrican las páginas web si a alguno le había surgido la pregunta en algún momento entonces vamos a comenzar a fabricar una página web idéntica a la que tenemos entonces para eso voy a cerrar esta página y vamos a arrancar con una página nueva entonces vamos a... ahorita me sale aquí un menú vamos a darle HTML y vamos a comenzar entonces yo voy a ir codificando y les voy a ir explicando como se va viendo en el navegador entonces siempre arrancamos con la etiqueta HTML listo después arrancamos con HEAD que es otra etiqueta después TITLE que es otra etiqueta ya vamos a ver para que sirve esto entonces vamos a colocar rompecabezas 3D es lo que yo quiero que aparezca en ese espacio cierro y cierro estos conceptos de etiqueta abierta y etiqueta cerrada están dentro de la guía si siempre tiene que haber una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra o sea en este caso no vamos a cerrar HTML eso se cierra hasta el final del programa miremos a ver que se lleva hasta ahí entonces con control s es guardar pueden hacerlo ahí o pueden darle archivo guardar como y les va a pasar lo mismo entonces aquí vamos a colocarlo como rompecabezas 3D1 para que no quede parecida a la otra que ya esta diseñada rompecabezas 3D1 guardar todo lo estoy guardando dentro del escritorio entonces si minimizamos todo vemos que en el escritorio esta la pagina rompecabezas 3D1 y ahí tienen que estar en el mismo sitio que las otras imágenes entonces hacemos doble click para ver como se ve en el navegador esta pagina web le tenemos un poquito de paciencia mientras que procesa miremos como se ve entonces y lo que nosotros programamos allá dentro del headart y el title es lo que aparece en esta pestañita a continuación vamos a ver como aquí nos va a aparecer rompecabezas 3D igual que la otra pagina que ya teníamos abierta esta es la pagina que ya habíamos creado que yo ya había creado y esta es la pagina que estamos creando hasta el momento solamente hemos creado la pestaña osea que si usted quiere colocar aquí juguetería pompilio entonces usted simplemente cambia este espacio copia todo el otro igual y solamente cambia acá y coloca juguetería pompilio apoblake o lo que usted quiera poner enseguida vamos a colocar un fondo entonces vamos a colocar body espacio y me pregunta varias cosas me da varias opciones en este caso las dos que no me importan que aprendamos hoy son estas dos background o veje color si es veje color vamos a colocar color de fondo si es background imagen de fondo en este caso sumamos que colocamos un color azul oscuro de fondo le damos enter y cerramos con el mayor que control s que es guardar y vamos a ver en navegar que paso ya apareció el color de fondo que yo le escogí si hay que tener en cuenta que este código se llama un código hexagesimal si que esta conformado por 6 dígitos y que nos da un color particular entonces ese es el código que aparece ahí y es el color azul oscuro listo pero yo no quiero en este caso una imagen de fondo no quiero un color de fondo quiero una imagen de fondo entonces le damos background examinamos y vamos a la imagen de fondo que yo descargue yo cuando las descargue las nombré de esta manera si ustedes las nombraran el hecho es que puedan entenderse y me coloca una imagen de fondo si dependiendo de la imagen que ustedes quieran esta imagen esta un poco pequeña por eso ya cortada pero vamos a terminar de desarrollar ya con esta entonces enseguida que vamos a poner vamos a poner una imagen centrada aquí nos aparece el logo centrado entonces vamos a colocar el logo centrado como colocamos una imagen centrada primero hay que centrarla entonces pulsamos la etiqueta center antes de la imagen que vamos a poner la imagen se pone con la etiqueta img src igual entre comillas examinar ustedes lo copian tal cual así como yo lo estaba haciendo y van siguiendo el video para poder lograr lo que yo voy a lograr cerramos control s y vamos a ver que paso ah le di la que nos va a aparecer mande f5 necesitamos que aparezca ahí es el logo entonces borramos esto comillas otra vez examinar y vamos ahora si por el por el logo no por la basílica sino por el logo logo listo control s esperenme un segundito que no se me abre aquí f5 listo ahora vamos a darle enter el enter se le da con la etiqueta br entonces vamos a darle dos enter para que lo que vamos a colocar enseguida quede dos reglones por abajo ahí no paso nada pues porque no hemos puesto nada que vamos a poner enseguida vamos a colocar una tabla entonces escribimos table listo que vamos a hacer entonces vamos a colocar esta galería que esta acá son cuatro filas si lo notamos son una dos tres y cuatro filas si cada fila tiene tres celdas si entonces vamos a intentar hacerlo entonces la tabla tiene una fila en esa primera fila que se coloca tr vamos a colocar una celda cada celda se coloca con pd que va dentro de la primera celda la imagen de la basílica de San Pedro entonces abrimos img srs igual entre comillas ese código ya lo vamos a utilizar anteriormente y vamos y colocamos la basílica de San Pedro doble clic cerramos control s pd y vamos a ver qué pasó aquí f5 ya tenemos la primera celda de la primera fila vamos por la segunda cerramos ese td y abrimos otro td otra celda y copiamos img ssrc igual entre comillas enter examinar y vamos por el capitol capitol listo cerramos aquí cerramos cerramos y cerramos ya cerramos la segunda abrimos la tercera celda ya miramos cómo queda y miramos ahí cómo va f5 la segunda vamos por la tercera img ss igual entre comillas examinar y vamos por el tower bridge que es el que sigue todas son construcciones en este caso son construcciones europeas entonces tower bridge y cerramos aquí y miremos qué pasó acá en este caso ya tenemos la primera fila completa como ya completamos la primera fila necesitamos que este td se cierre para que no siga si llego a meter otro td ese td me va a aparecer en este espacio y no quiero que aparezca en este espacio si entonces cerremos esa fila cerremos esa fila abrimos otra fila tr y miremos qué va en la siguiente fila en la siguiente fila van los precios si miren los precios acá entonces vamos a abrir 3 celdas también 3 tds pero dentro de esas celdas va a aparecer 90.000, 70.000 y 70.000 entonces arranquemos con la primera celda td que dice en pesos en pesos 90.000 cerramos td otro td voy a copiar este control c control v y control v por no gastarme copiando y simplemente cambiamos aquí 70 y 70 que son los costos control s y miremos qué pasó acá f5 no aparece nada miremos a ver si aparece algo si aparece algo solamente que es que está negro entonces necesitamos cambiar el color de letra el tamaño de la letra y que vaya centrado porque como ven vemos acá está pegado a la a la izquierda entonces necesitamos que vaya centrado nosotros ya sabemos cómo centrarlo entonces en todos ponemos la etiqueta center la copiamos y ahorita la pegamos y además vamos a colocar la etiqueta font font es fuente o sea que vamos a editar color color de letra vamos a colocar un rojo por acá si enter vamos a colocar el tamaño de la letra que es con size y colocamos más 4 por ejemplo y vamos a cerrar entonces ya tenemos centrado y y el color y tipo y el tamaño de la letra entonces no se puede cambiar el tipo de la letra ahí hay una opción para cambiar el tipo de la letra listo cierro la fuente y cierro el center y copio eso mismo en las otras casillas control c control v y control v control s f5 ya está listo entonces enseguida queda en la siguiente fila necesitamos cerrar ya esa fila porque aquí dentro de esta fila ya no hay nada más cierto entonces vamos aquí y le decimos cierre el tr esperate aquí nos toca cerrar font y cerrar center y aquí lo mismo cerrar font y cerrar center y aquí vamos a cerrar el tr el tr listo necesitamos abrir la otra fila que va aquí abajo si con otras imágenes entonces abrimos otra fila tr y empezamos a copiar yo lo que haría sería copiar este mismo código control c que es el que tiene las imágenes y lo pongo acá control v borramos un tr listo entonces ya tengo las imágenes control s f5 pero esas no son las mismas nos toca cambiar la imagen de cada una porque son otras las imágenes entonces que hacemos le decimos aquí borramos esto que es donde está el tipo de imagen comillas examinar y vamos por las torres petronas que van ahí listo en este caso va el barco de venganza de la reina una que está por aquí y en este caso va la torre Eiffel la torre Eiffel la torre Eiffel por aquí está la torre Eiffel la Eiffel pero aquí espérame un segundo porque aquí me equivoqué ahí no van las petronas sino va uno que se llama el Burjah Khalifa que es el edificio más alto del mundo listo entonces miremos que pasó ahora control s F5 ya nos aparecieron las imágenes que correspondían y ahora nos falta la última celda que es esta misma entonces que simplemente hago cierro esta fila que está acá y copio la otra entonces cerremos este Eiffel que ya está cerrado esa fila y nos toca copiar la de los precios para no tener que repetir todo ese proceso copio todo esto control c desde donde abre la fila hasta donde termine la fila y ya lo tengo control c F5 miremos a ver si ya tienen los precios que pasa con los precios que los precios cambian un poquito en este caso este es 50.000 70.000 90.000 en este caso está 90.000 70.000 o sea que este es el de 50.000 control s miremos a ver que pasó F5 listo ya tenemos acá ah perdón es este 50.000 listo ya tenemos la página terminada si pues esa es la porción que ustedes tienen que seguir con sus imágenes diseñando su página son muchas más más etiquetas y los atributos que pueden introducir pero poco a poco iremos viendo los demás por ahora ojalá puedan terminar su actividad o tener el tiempo tienen de 25 a 30 minutos cualquier punto se la revisan al docente y revisan su guía que en su guía está especificado un poquito como es el desarrollo si quieren copiar el código tal cual y empezarlo a editar por partes el pedacito que toca modificar pues lo pueden hacer yo les voy a dejar dentro de la guía el código como imagen en Dreamweaver y el código para que ustedes lo puedan copiar y pegar en Dreamweaver y simplemente modificar las partes para que no se gasten mucho tiempo copiando y pegando vale entonces les deseo suerte Dios los bendiga un abrazo un abrazo